Por alguien que ni conozco supe tu pena No tuve que preguntarles que fue de ti Yo tuve sin tu cariño muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No se quien diablos te dijo que te engañabas Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que ya comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo que vuelva a ti No puedo volver contigo tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola No sabes si con quien compartes tu soledad Y vaya sacando la otra No puedo volver contigo Tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien compartes tu soledad Y ya, 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 ya No puedo volver contigo